Y la violencia en México registra niveles alarmantes tras el asesinato de la alcaldesa de Temisco, Gisela Mota, un día después de ser juramentada. Las autoridades plantean nuevas estrategias para frenar la inseguridad. Los detalles con nuestro corresponsal Fernando Gamacho. El 2016 inició en México con un nuevo episodio de violencia. En el sureño estado de Morelos, vecino de la capital, una alcaldesa fue ejecutada en su propia casa sin haber cumplido ni un día en el cargo. Las reacciones en la calle son de miedo, pero también de impotencia. Sí tenemos que estar cuidándonos de todo lo que pasa alrededor. Sí es preocupante, pero ni modo, con esto nos tocó vivir. Sí ha visto que han cambiado mandos, han hecho mil cosas para tratar de solucionar el problema, pero la verdad es que no. Tras el asesinato de la alcaldesa Gisela Mota, las autoridades de Morelos anunciaron su respaldo a una táctica de seguridad que implica desarmar a los policías municipales y darle todo el control a los federales. Por ello instauramos el modelo de mando único que ha demostrado ser eficaz en el combate a la delincuencia y en la construcción de la nueva institucionalidad que requiere Morelos y el país. Pero no todos lo consideran así. Este especialista dice que la estrategia del mando único es tan solo un cambio cosmético. Esta propuesta considera que las estructuras del ámbito municipal son las más corruptas, pero no reconoce que estas mismas culturas y estas mismas deficiencias se trasladan también al Estado e incluso a la Federación. Y no solo eso. Al no tener vínculos con las comunidades donde son enviados a vigilar, los policías federales pueden incurrir en abusos contra los civiles y quedar en la impunidad, advierte este experto. Por la falta de raigo, por la falta de legitimidad de los cuerpos federales, policíacos, etcétera, bueno, ellos se van. Una vez que están ahí un tiempo, sí hay el peligro de que pueda haber violaciones de los derechos humanos. A pesar de estos señalamientos, las autoridades federales definen el modelo de mando único y desestiman las críticas con el argumento de que éstas únicamente favorecen a los grupos delincuenciales que controlan a las policías municipales y estatales. Justamente sigue estando en tela de juicio el papel de la policía en cualquier nivel y la espiral de violencia continúa creciendo. Según estadísticas oficiales, de 2006 a 2015 han sido asesinados 35 alcaldes en funciones y seis alcaldes electos que aún no asumían su cargo. Fernando Camacho, Telesur, Ciudad de México.